¿Cuántas ligas se necesitan para romper un pandita gigante? La respuesta te sorprenderá. Las primeras 5 ligas no le hicieron nada, pero vean nada más esa cinturita de bichota, parece operada. Para la Liga 6 decidí darle doble nudo, pero sobrevivió. Cuando estaba poniendo la séptima, empecé a sentir que el pandita está sufriendo. En la octava liga, el costado del pandita se rompió. Pero como aún no se rompe completa, seguimos. En la novena liga, el pandita estaba más aferrado a la vida que toda esa relación tóxica. Ya déjala ir, campeón. Y en la décima liga, el pandita cayó. 10 ligas para romper un pandita gigante.